Vámonos con la NFL, semana 15. Vámonos con la semana 15. Vámonos. Los Chargers de Los Ángeles, 30, 27 los Raiders, los Bells, 28, 29 los Broncos de Denver, los Pantera de Carolina, 26, 24 los Green Bay, los Packers, y los Tejanos de Houston, 20, 24 los Cogs, los Leones, 25, 46 los Titanes, los Bears de Chicago, 23, 27 los Vikingos, disculpame, los Cogs, los Cogs, 20, 15 los Washington, los Patriota, 12, 22, los Phoenix de Miami, los Jaguares, 14, 20, los Rangers, los Borcaneros, 31, 27, los Falcon de Atlanta, disculpame, los 49ers, 33, 40 y 44, los Cowboys, los y los Águilas de Florida, 26, 33 los Carinares de Arizona, los 10 de Mallorca, 23, 20 los Rams, los Jefes, los Jefes, los Jefes, 32, 29 los, 29 los, los Saints, los Browns, 20, 26 los Gigantes de Mallorca, los Steelers, 27, 27, 27 los Bengos, perdió, perdió los Steelers una vez más, perdió una otra vez, y veamos para otro video, comparte el gusto, veamos para otra semana, se va a poner muy bueno, viene, juegan, juegan, viene, juegan, y el sábado juegan tres partidos, y ya, el domingo, el domingo, el domingo, y el lunes cierran, pues, el domingo van a dar más juegos, y el domingo, y el lunes cierran, el partido de la NFL, y vemos aquí, en martes, como siempre, para otra semana, nos vemos aquí, bye bye.